Hola, ¿qué tal amigos de Alma Viajera? ¿Cómo estás? Hola Fanny, ¿cómo estás mi Fanny? Ah, muy bien, adivinen dónde estamos. Estamos en Parras de la Fuente, ¿verdad? En Coahuila, amigos, y pues como se podrán dar cuenta, pues esto es un pueblo mágico, entonces estamos visitando este gran pueblo mágico, que tiene muchas características, tiene muchísimo vino. Tiene, también produce la nuez, que es muy famosa aquí en cada tiendita, y también tenemos alamedos muy bonitas, ¿verdad? Todo, hay un sinfín de cosas, así que ustedes nos van a acompañar para recorrer todo este bello pueblo mágico, y nosotros estamos contentos, ¿verdad? Contentos de estar aquí. El primer viaje juntos, ¿verdad? Ay, sí, ya te he extrañado, mamá. Yo también ya. Entonces, así que, ¿qué les parece si nos acompañan, amigos? Y vamos. Oigan, amigos, sí, estamos aquí en Parras, nos llamó muchísimo la atención esta hacienda, entonces estamos aquí con Ingrid, para que nos platique un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo estás, Ingrid? Gracias por tu tiempo, por darnos como esta platiquita, porque de verdad estábamos muy perdidos, veníamos y dijimos, oye, ¿de qué se trata esto? Pero mira, nos encontramos ahí, Ingrid, gracias a Dios, y ella nos va a explicar un poquito de qué se trata esta hacienda, ¿verdad? Hola, Omar. ¿Cómo estás? Pues primeramente, mucho gusto, qué bueno que nos están visitando. Los turistas y los visitantes siempre son bienvenidos en nuestra ciudad. Ahorita estamos en la antigua hacienda del Rosario, que esta hacienda se caracterizaba, o básicamente el epicentro es lo que fabrica la estrella. Ahora, ahorita ya no está en funcionamiento desde hace más de 10 años, pero su función era la fabricación de mezclilla a base del algodón. Lo que tiene Parras, si investigan un poquito, es que, bueno, Parras, se llama Parras, porque cuando llegan los españoles encuentran Parras silvestres. O sea, muchísimas. Sí, un oasis en el desierto, también le decían el Valle de los Pirineos. ¡Guau! No sé si ubiquen geográficamente el Valle de los Pirineos, es esta frontera. ¡Guau! Es esta frontera del norte de España y el sur de Francia. ¡Ah, ok! Entonces, los conquistadores que llegan eran españoles y dijeron, esto se parece mucho. Se parece. Se parece. Allá por mi rancho. Entonces, también lo llamaban así. Comienza con el nombre de Parras de Santa María, perdón, es Villa de Santa María de las Parras. Ok. Y dijeron, ah, pues, hay Parras, vamos a traer la vid de allá y comenzaron con lo que es la fabricación de vino. De hecho, la fabricación de vino es más antigua que en sí que la fundación de Parras de... ¡Guau! Eh, mil... ¡Ay! Se me va, pero es como mil quinientos noventa y ocho. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy! ¡Muchísimo! ¡Muy! Este, entonces, pues, va pasando el tiempo, ¿verdad? Y ya no solamente se dedicaron al cultivo de la vid, sino también al cultivo de algodón. ¡Ah! Y es por eso que luego se hace la fábrica de la mezclilla. Mira, muy listo yo. Yo muy español, muy europeo también. Muy europeo. Sí, de hecho, de aquí de Parras, gente que vivía en Parras, se fue a hacer la hacienda del Torreón, que después daría, pues, inicio a lo que hoy es la ciudad de Torreón. De Torreón. O sea, entonces, ¿de aquí se van para allá? Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo siento, o sea, yo siento como que es como un epicentro, como algo muy importante, como que fue muy importante, porque hay, o sea, tenemos vino, tenemos la fábrica de mezclilla y toda esta creación del algodón y siento que era como muy importante. Es por eso que es tan importante y que sigue tan bonito, ¿no? Sí, sí, así es. Pues, bueno, ¿qué más nos podemos recorrer aquí cerca? Nos dices de la hacienda, ¿cuánto es más o menos? Porque yo veo y esto está gigante. Y está muchísimo. Pues, son unas cuantas hectáreas la hacienda. Como tal, ya no funge como una hacienda, sino que ahorita ya es un fraccionamiento, una colonia. Ok. Aquí, a sus espaldas, están lo que eran las casas de los asentados o, pues, de la gente como de más alta, alto rango. Y, si fuéramos más hacia atrás, están las casas de quienes trabajaban en la hacienda, que conforme nos alejamos, pues, van siendo casas más chiquitas, pero, pues, siguen siendo muy, muy antiguas. Ah, pues, igual ahorita vamos al recorrido. Vamos, Ingrid. Ahorita regresamos, amigos. Los vamos a ver. Oye, Ingrid, y algo que me llamó muchísimo la atención fue esta, bueno, este monumento tan grande. Sí, esta construcción, ¿verdad? Sí, esta es fábrica La Estrella. Actualmente no está en funcionamiento. Pero es lo que nos decías que era donde fabricaban toda la mezclilla, ¿o qué era? Sí. Sí, sí, es mezclilla. Mezclilla. Sí, a base del algodón es que se fabrican rollos gigantes de mezclilla. De hecho, este, dio, de hecho, dio trabajo a muchas personas. No, pues, imagínate, porque la verdad, la construcción se ve gigantesca, o sea, gigantesca. Me imagino que era un mar de gente el que trabajaba aquí. Sí, sí, para, bueno, eran rollos enormes de mezclilla. De hecho, mi abuelo trabajó aquí. Ay, qué padre. Este, y nos comentaba que literal, literal era cargarlos al hombro. Al hombro, sí, sí. Ay, ay, ay. O sea, entonces, ¿cuántos años más o menos duró esta fábrica? Pues, muchos, ¿no? Uy, no te sabría decir. Cerró ahí como por 2010, 2008. Ay, no hace mucho. Pero, pues, casi poquito adelante de la fundación. O sea, antes, o sea, entonces, aparte de que, obviamente, producían mezclilla, había muchísimos empleos para aquí la gente de parro. Sí, 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 era, era, pues, lo que daba trabajo. Lo que daba trabajo. Y se sufrió bastante cuando se cerró. Entonces, ese era. Imagínate cuántas familias quedaron sin empleos y sin sustento, ¿no? Sí, sí. Ese, el, ¿cómo se llama? ¿El túnel? Ajá. Es que le decimos el pito de la fábrica, literal. Ella también, yo cuando estaba chiquita, sonaba a eso de las 12. Ajá. Y eran los cambios de turno, había tres turnos. Ay, se escuchaba. Ajá. Y ya sabía la hora, no era necesario tener un empleo. Pero, qué alto. Está increíble. Sí. Está increíble, qué padre estaba la historia aquí de este bello pueblo mágico, ¿verdad? Y continuamos, amigos, con nuestro recorrido y con Ingrid. Oigan, amigos, y continuando con este recorrido, nos topamos justamente lo que nos platicabas hace ratito, Ingrid, de que aquí ya son las casas que ya no eran como de los hacendados como los superpoderosos, ¿verdad? Sino ya como la gente que trabajaba con ellos, para ellos. Sí, así es. Bueno, todavía estas calles, las primeras, hay más o menos, y luego ya conforme te vas alejando, como que va descendiendo el rango. Ok. Y todavía más lejos, nos encontramos con el Arroyo de Guadalupe, que, vaya, es una fuente de agua. Sabemos bien que todas las grandes civilizaciones y cualquier civilización o establecimiento si es necesario sentarse cerca de un río, una fuente de agua. Ok. Y más atrás está el estanque de la hacienda. Actualmente no está abierto al público, pero son estanques que se hicieron con propósitos industriales. Ahí se juntaba el agua y entonces se mandaba a la fábrica. Ok. Ay, padrísimo. Entonces, mire, estamos recorriendo, es que la verdad se siente como, o sea, te vas como un poquito más allá, Fanny, y te imaginas, y te imaginas cómo ha haber sido el montón de gente aquí, el vivir, o sea, padrísimo. Y cómo se estén ya entre las clases, se podría llamar así, entre los hacendados y sobre sus trabajadores y sobre la diferencia de calles. Ajá. Pero está padrísimo porque se ve increíble. Y continuamos, amigos. Y bueno, amigos, antes de irnos de esta gran hacienda, no nos podríamos perder los grandes arcos, ¿verdad, Omar? ¡Qué bonitos! Oye, Ingrid, yo creo que aquí era como un acueducto, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál era la finalidad? Yo creo que era eso, ¿no? Sí. Como transportar el agua. Sí, sí, esto se conoce como los arcos de la hacienda y, pues, es una herencia de la cultura romana. Ajá. Mejorada por los griegos o era al revés, pero algo así. De la cultura griega y romana, que los romanos fueron quienes empezaron con este sistema para abastecer de aguas suciedades. Ok. Entonces, podemos apreciar, si se acercan a la piedra, es una piedra característica de suelos donde hubo mar. Coahuila, Parras está en Coahuila. Ajá. En un tiempo, cuando todos los continentes seguían pegados, estaba, que era Pangea, pues, estaba más bien bajo, perdón, el agua. Ah, por eso es la piedra. Ajá. Y es una característica que van a encontrar en varias construcciones, como adorno o, pues, ya como tal en estructura. O sea, entonces, si pueden apreciar, pues, hacia nuestras espaldas, está más alto. Sí. Y el arco viene haciendo uso, o los acueductos vienen haciendo uso de la gravedad. Sí. Y baja desde los manantiales, más atrás está el estanque de la hacienda que les comentaba. Que les comentabas. Ajá. Y llega hasta la fábrica La Estrella y, pues, ya de ahí abastecida para los usos, para la mezclilla. Uy, pero es que, imagínate, o sea, qué listos, porque como el uso de esta y no había como arquitectos en sí, no había como esta gente que supiera como de la gravedad y de que le fueras dando como esa caída, esa caída del agua, entonces era fantástico. Y aparte, pues, está grande. Imagínate para construir esto. Sí, pues, es el avance de las ciencias, ¿verdad? No es como que la arquitectura o cualquier otra ciencia haya salido de la nada. Es la evolución y el conocimiento que ellos adquirían. Ajá, sí, aparte de su estructura, siento que es algo que le daba mucha función a toda la empresa, la fábrica. Entonces, siento que sí fue algo muy bueno para... Y están padrísimos, se ven súper bonitas. La piedra se llama tenistete y, si pueden apreciar, en las orillas, bueno, está el arco, que es lo que le da el soporte. Ajá. Muy increíble. Y aparte, se ve hermoso aquí. O sea, se ve súper bonito. Le da como, como, dimos la vuelta a la calle y yo dije, wow, se ve increíble. Como esa sensación de antes. Como, ey, te lleva a otras épocas. Sí, sí, sí. Sí, sí, te transporta. Así que, amigos, tienen que visitar sí o sí Parras, ¿verdad? Para que vengan y disfruten de toda esta historia, porque la verdad que, que de repente, nuestro, nuestro México, estamos tan sorprendidos cada vez que lo visitamos. Yo estoy enamoradísimo cada día más. oigan amigos y si van a venir a Parras les recomendamos que vengan con Ingrid porque ella la verdad nos dio un recorrido muy padre en donde te pueden localizar o para que la gente que te mande un mensajito o redes sociales o algo así para que la gente te contacte para cuando venga y pues que les des tú el recorrido baby, si claro, nos pueden encontrar en Facebook como Parras Juvila la guía del turista, en TripAdvisor con el mismo nombre, tenemos una página web que está ahí medio underground abandonadona, no está abandonadona no tenemos visibilidad, pero claro que les podemos contestar si mencionan que nos encontraron aquí les podemos dar un descuentito y también está mi Whatsapp, si claro si quieres darlo, si es 842 108 08 83 tenemos diferentes medios de pago inclusive con Paypal y meses sin intereses ándale baby, no ya muy moderna baby, pues ya saben amigos este gran recorrido pues gracias a Ingrid para que la gente que venga a Parras pues disfrute y no se pierda, porque luego de repente si hace falta que tengas un guía porque de repente igual yo puedo pasar pero la verdad ni sé de qué se trataba ni sé de qué onda entonces ella sí nos va a dar con exactitud el por qué y para qué, ¿verdad? sí, claro oigan amigos, si no nos podríamos ir sin visitar esta agua que nos platicaba Ingrid que era lo que pasaba, ¿verdad Ingrid? sí, claro, este es el estanque de la hacienda actualmente y desgraciadamente ya no está abierto al público pero pues está bonito para pasar por afuera, ¿verdad? y nos damos cuenta de esta gran característica que tiene Parras que es un oasis en el desierto es que por ejemplo está padrísimo que es lo que nos contabas hace ratito del acueducto o sea es por aquí que se va por aquí que se va nos aventamos ahorita el recorrido caminando no es largo nada pero está padrísimo porque te vas dando cuenta de esa habilidad que tuvieron para transportar el agua, ¿no? sí, claro y está padrísimo eso del oasis en medio del desierto porque la verdad es algo súper exótico, ¿no? sí, sí, es la atracción principal, ¿no? de cuando vienen y ven bueno, cuando ven por las calles las acequias y este hasta te relaja solo verla y escuchar oigan amigos, y después de todo este recorrido ¿qué vimos? y pues dijimos, ya tenemos hambre entonces nos venimos al restaurante El Farol no, es en el Hotel El Farol el restaurante se llama La Noria pero nosotros en señoras, ¿verdad? en señoras ricas el lugar está súper bonito está agradable era como una casa vieja pero la condicionaron porque es un hotel y tienen un acceso y tienen una parte que es el restaurante y venimos y por lo pronto pedimos nuestra agüita tú de Jamaica de Jamaica y tú de Tamarindo yo de One, Two, Three Tamarindo Tamarindo entonces vamos a probar ay amigos ya ay que delicia ya hacía hambre ya hacía mucha hambre y aparte pues es que quieras o no si nos dimos nuestra buena caminada hermana si nos dimos nuestra buena caminada hermana entonces vamos a seguir disfrutando ahorita vamos a ver este qué es lo que nos ofrecen aquí en La Noria y ahorita regresamos chicos ahora sí es momento de comer es momento de comer nos apareciste te extrañamos te extrañamos muchísimo la verdad hola hola lo que pasa es que nos estamos separando viene el equipo y entonces unos mientras grabamos una cosa lo que pasa es que queremos aprovechar y no es de que Alma o nos estemos rolando lo que pasa es que queremos aprovechar el tiempo para llevarles muchísimo más más videos mucho contenido para todos ustedes y Almita ¿qué pediste? ya te vi que de muy coqueta pues es que no hay que limitarnos a la hora de comer y siempre le hemos dicho para conocer un lugar hay que comer y disfrutar de su gastronomía y bueno miren nos recomendaron mucho este chile como lo pueden ustedes observar es un chile rojo relleno pero el relleno no es como el tradicional de queso de carne ni es capeado como ustedes lo pueden ver tiene frijoles queso gratinado con chorizo a los frijoles por eso se ven como más rojitos son diferentes a los de Fanny el aguacate arriba pero luego aparte lo que vemos aquí abajo en la basecita no es salsa ¿qué creen que es? es piloncillo es una combinación entre lo dulce lo salado lo picocito del chorizo si se ve súper delicioso pues hay que probar amigos y Fanny y Omar pidieron lo mismo es que sabe que sin querer es que Fanny pidió yo estaba a punto de pedir también como un mole con pollo pero luego después Fanny pidió enchiladas y dije nada si prefiero enchiladas si es que eran buenas si es que yo soy súper amante de las enchiladas yo las amo o sea realmente es mi amor platónico mi amor todo verdaderamente las amo y con ajonjolí ricas más rico y con nuestro este frijolitos aquí a un lado con un potopo entonces vamos prueben a ver yo después de ustedes a ver más comemos y ahorita les platicamos a ver vamos a probar te detengo a ver vamos a ver son de pollito si son de pollito mucho pollo mucho de hecho huele huele delicioso tu chile tu chile trae el pollito está súper bueno y trae sus frijolitos entonces si creo que están súper súper buenas la verdad si recomendables recomendables 100% así que María pruébalas si porque se me hace agua la boca y luego con agua de tamarindo y de jamaica que nos trajeron riquísima súper natural y ahora sí buen provecho así que nos comemos y seguimos recorridos así es bueno pues es que seguimos con nuestro recorrido amigos muy contentos verdad aquí visitando parras miren que chido aparte estamos aquí en el hotel que está súper bonito aparte es donde está el restaurante y disfrutamos muchísimo nuestro nuestro desayunito desayuno comida vamos a seguir ahorita recorriendo más aquí de parras conociendo y los invitamos para que sigamos conociendo juntos verdad exactamente así que no se despeguen amigos y les recordamos seguir todos nuestros canales porque pues a toda la familia de alma de todos los canales de con alma de todos los canales de con alma pues vamos a estar acá en parras así que todos van a estar destinados misterios telepaisa todos vamos a estar acá por parras así que amigos les recomendamos que vayan a verlos piquen a la campanita suscríbanse y esperen más videos claro bye bye bye